Señoras y señores, la pregunta que les quiero hacer el día de hoy es la siguiente. ¿Necesita México? ¿Necesitamos como país más partidos políticos? Déjenmelo saber a través de los comentarios. Y es que ya de cara a que el INE otorgue el registro a estos nuevos partidos políticos que entren en vigor desde mañana, 5 de septiembre, es el presidente Andrés Manuel López Obrador quien fija su postura al respecto de reducir el 50% del presupuesto a los partidos políticos y que así lo puedan donar al país esto para hacer la compra de la vacuna contra el COVID-19. En plena pandemia, en plena contingencia sanitaria, es donde es más escandaloso estos gastos que hacen los partidos políticos y así los invitaba a que voluntariamente donen parte del presupuesto para seguir en este desarrollo del país. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. Gracias por todo su apoyo. Les invito para que me regalen su valioso y respectivo like. Así mismo, se suscriban a este su canal, activen la campanita de notificaciones para que así YouTube les pueda hacer saber cuándo ya está disponible otro de estos videos. Mi nombre es Ceci Villalpando, esto es Mercado Político. Aquí hay información para llevar. Mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. ¡Vámonos de lleno con toda esta información! No sin antes enviarles un beso, un abrazo muy grande donde quiera que se encuentren. Desearles un excelente, excelente día. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera pues daba su punto de vista, sugería de alguna manera a estos partidos políticos a que se mochen, a que todos cooperemos en esta cuarta transformación y efectivamente pues donaran parte del presupuesto para la vacuna contra el COVID. Porque pues es un mandato constitucional, es un derecho que tenemos todos los mexicanos, el derecho de asociarnos, de participar en la vida pública del país y es una decisión que le corresponde en este caso al Instituto Electoral Federal, es el que decide y también el Tribunal Electoral. es el proceso que se contempla en las leyes y hay que respetarlo. Mi recomendación respetuosa es que se reduzca el presupuesto destinado a los partidos. esa es una iniciativa de ley que está en el Congreso y no ha sido aprobada porque sí es bastante dinero, son como cinco mil o siete mil millones que en estos tiempos deberían de utilizarse o una parte considerable para atender la emergencia sanitaria y para las necesidades de la gente. Del pueblo, porque del pueblo es precisamente quien ha estado siempre al frente, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendiendo, ya lo ha repetido en varias ocasiones, antes el pueblo se apretaba el cinturón ante estas situaciones, ahora es el gobierno quien debe apretar precisamente el cinto y hacer esa austeridad que es la bandera pues de este gobierno. Por su parte, Mario Delgado, también quien ha incentivado esta iniciativa, decía a través de su cuenta de Twitter ante el panorama económico que se vislumbra para el próximo año, no solo el gobierno y las familias tienen que apretarse el cinturón, los partidos políticos también tienen que entrarle, ahora más que nunca es el momento de solidarizarse, menos dinero, más democracia, es lo que publicaba Mario Delgado a través de su cuenta de Twitter y pues en estos momentos en el ojo del huracán ante tanta polémica que ha venido pues en los días pasados, pues así es como el presidente recordaba que esta iniciativa aún no ha sido aprobada por el Congreso, esta que reduce el 50% de las prerrogativas a los partidos políticos, imagínense el ahorro, se ahorraría 7 mil millones de pesos, un dineral que sin duda va a ayudar a muchísimas familias esto de llevarse a cabo y es que el descontento de todos los mexicanos es sin duda esta cuestión de si necesitamos más partidos políticos, necesitamos más holgazanes, más calientacientos, de verdad es necesario para nuestro país este, pues este, ya, o sea, ya es un hecho que van a otorgar más partidos políticos dado que se vienen nuevos partidos, decía Sin Línea a través de Twitter, hay que cuestionarse si necesitamos mantener más estructuras que solo tienen un objetivo, el dinero público, lo que nos queda es negarles el voto y que pierdan el registro de inmediato, esto, pues ya prácticamente vislumbrando el hecho hasta el momento de la grabación de este video, pues que es, es efectivamente ya, ya una realidad que le van a otorgar el registro al México Libre, el partido de Felipe Calderón y bueno, las reacciones en redes sociales ante este cuestionamiento decía, si le dan el registro a México Libre será flor de un día, además que fragmentará más el voto para la derecha y atendemos el llamado de voto masivo para Morena, están acabados, aún quedan muchas cosas por acontecer en la vida política del país que determinarán el 2021, así que ánimo, decía precisamente Manuel, dice Memo, el punto es por qué Lencho y Gavilla de Bandoleros del INE les dan el registro como partidos a sabiendas que son delincuentes en potencia y ya como partidos mantenerlos hasta que hay una elección, hasta que no, pues, los enchiqueren, decía este tweet de Memo Peña. Y bueno, si necesitamos o no partidos, déjenmelo saber a través de sus comentarios que con mucho gusto voy a leer. Yo sé que el pueblo está cansado pues de algunos colores, de emblemas, de insignias que de verdad solamente sabemos que pues son corrupción y nada más que eso. Necesitamos en realidad más partidos políticos en México. Vamos con esta información que es precisamente de Sin Línea, esta columna pues que efectivamente pues narra este proceso como lo sabemos la derecha conservadora no descansa en su intento de descarrilar la cuarta transformación de nuestro país abriendo tantos frentes como le es posible y uno de ellos le suma relevancia para la sana vida política de México y es precisamente la autorización de nuevos partidos. Y es que ahora mismo se está instalando en sesión privada el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para determinar si varias organizaciones cumplen con los requisitos para convertirse en partidos políticos y que obtengan su registro que entrará en vigor a partir del 5 de septiembre de este 2020. Como muchos la organización que pretende el registro de partido político la más reprobable es la llamada libertad y responsabilidad democrática bajo la denominación México Libre promovida por el expresidente Calderón que increíblemente sigue siendo considerada a pesar del por todos visto y evidenciado fraude en la obtención de firmas necesarias para cumplir con el registro de representatividad así como fuentes fellacientes señalamientos en la procedencia al menos dudosa de su financiamiento además de los esfuerzos de quienes componen este grupo político para ocultar el origen de los recursos que lo operan pues con todo y esas irregularidades ya sabemos cuál es el fin de esta historia pero amigos su opinión es la más importante al respecto de este asunto espero me lo dejen saber a través de sus comentarios que con mucho gusto voy a leer así mismo pues invitarlos a que me regalen su valioso y respectivo like qué opinan al respecto de esta reducción depende ya del congreso pues que sea una realidad es un dineral de verdad lo que se gastan estos partidos políticos ahí pues repartiendo entre los medios chayoteros entre la propaganda publicidad la compra de votos y demás ya basta de todos estos estos delitos electorales que se cometen déjenme saber su comentario le agradezco su like que se suscriban a este su canal de mercado político activen la campanita de notificaciones para que youtube les haga saber cuando ya está disponible otro de estos videos mi nombre es Ceci Villalpando nos vemos en un siguiente video gracias gracias gracias